Eduardo, como bien nosotros pudimos darle cobertura en los diferentes medios en la cual laboramos, en la cual labora el equipo de informativo Tulum, bueno el caso preocupante para los habitantes, para los habitantes y pues para nosotros también el caso de los dengues que la semana pasada llevó a la muerte a una menor de 9 años. Pues Eduardo, como tú bien sabes, a raíz de todo eso se desencadenó una serie de molestias inconformidades, inquietudes, quejas y hasta dónde tuvo que llegar la gente para que pues estos asuntos del caso del dengue que es preocupante en el noveno municipio donde ya se declaró alerta a María, pues que se tomen las medidas necesarias, porque hay casos, muchos casos de dengue clásicos no dados a conocer oficialmente, casos hemorrágicos y un claro ejemplo es la muerte de la niña, pues que desafortunadamente falleció, aunque estuvo en manos de médicos en la ciudad de Mérida de Yucatán. Pues Eduardo, una muerte lamentable para que las autoridades intentaran remediar el asunto, ya ves que han empezado a fumigar, pero pues para mí en lo personal no es suficiente, charcos por todos lados, lotes baldillos, las lagunas de oxidación en Chimuy, en fin una serie de problemas, pero Eduardo, pues veamos la primera nota de las muertes de la niña y regresando comentamos. No obstante que la Secretaría de Salud de Quintana Roo a cargo de Juan Carlos Azueta Cárdenas niega e intenta minimizar el grave problema de salud en cuanto al dengue hemorrágico que este fin de semana cobró una víctima, el director de salud municipal Juan Mena Ramos confirmó que una niña más de nueve años de edad murió en una clínica de la ciudad de Mérida de Yucatán, luego de cuatro días de un proceso de evolución aquí en Tulum. Pues por lo que se ha investigado y lo que el certificado de función, sí se menciona ahí que fue una muerte por choque, por dengue hemorrágico como primer diagnóstico, si no mal recuerdo, 24 horas de evolución de la enfermedad y abajo le ponen que dengue hemorrágico con cuatro días de evolución. La niña Heidi Kauya, de nueve años de edad, murió de dengue hemorrágico el pasado sábado en el Hospital General de Mérida, Yucatán. Con su muerte, son tres los decesos que se registran en el noveno municipio, aunque las dos anteriores, las autoridades de la Secretaría Estatal de Salud, lo ocultaron. Durante el velorio, Heidi Kauya, quien cumpliría 10 años el mes entrante, se pudo corroborar que desde el jueves por la noche enfermó en su humilde casa de madera y cartón en la colonia ejidal. La llevaron a la clínica de la CESA, donde el médico de turno le diagnosticó una simple calentura, dice que por el mal tiempo, luego de dos ingresos a dicho hospital, donde recibió malos tratos, siete horas después murió por las hemorragias internas generalizadas en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde había sido trasladada de urgencia. El 28 de junio pasado, el representante de la Secretaría de Salud en el noveno municipio, Hugo Guzmán, negó que existieran más de cinco casos de dengue en todo el año. Ello provocó una reacción airada del director de salud municipal, quien acusó a CESA de minimizar un problema que crecía y del que dijo se podían empezar a cobrar víctimas fatales si la secretaría de salud no iniciaba acciones urgentes. Hasta ahora ninguna acción ha sido tomada con energía por la CESA y desgraciadamente una niña de nueve años ha muerto por dengue hemorrágico justo en el inicio de la semana nacional de lucha contra el dengue. Pues este, por lo que se ha investigado y lo que, el certificado de función, este, si se menciona ahí que fue una muerte por choque, por dengue hemorrágico como primer diagnóstico. Si no mal recuerdo, 24 horas de evolución de la enfermedad y abajo le ponen que dengue hemorrágico con cuatro días de evolución. Pues desafortunadamente, pues sí es cierto, cosa que nosotros no quisiera que se continuara sucediendo esto en lo que es el municipio de nosotros. En Tulum se han registrado decenas de casos diarios con síntomas de dengue, gran parte de los cuales ni siquiera son atendidos en el centro de salud por la espera y la falta de médicos. Tampoco se ha prevenido a la ciudadanía de la proliferación de la enfermedad ni de sus consecuencias fatales. Y quizá por eso la menor de solo nueve años pudo evolucionar desde el inicio de la enfermedad hasta su muerte tan rápido sin que sus padres se percataran, pues había salido de vacaciones con fiebre hacia Campeche, donde se agravó. Según comentaban los familiares, que esta niña en su momento se sintió mal, recibió tratamiento por un médico particular, ignoramos qué médico fue, se fue con tratamiento, parece ser que la valoró un médico y ahí fue atrás al hospital de Mérida, para donde últimamente se le hizo el manejo que debía de haber tenido, con transmusión y no respondió el manejo y pues se llevó a cabo el deceso. Doctor, usted mencionó ahora mismo que murió con un proceso de dengue de cuatro días de evolución. ¿Qué tan rápida es esta enfermedad cuando se adquiere? Pues es que hay un periodo y durante ese periodo la enfermedad, si no se le da el manejo adecuado, pues las consecuencias son fatales, aquí está que inició cuatro días con anticipación, a lo mejor hubo por ahí cierta confianza del manejo que le había dado el médico y creyeron ellos que el comienzo iba a mejorar y pues cuando ya se presentó realmente el cuadro fue agudizándose, que hubo fuga de líquidos y todo eso que es lo que conlleva esta enfermedad, pues ya no hubo respuesta a lo que se le inició con el médico. Por su parte, el regidor Jorge Schumanzanero, presidente de la Comisión de Salud en el Cabildo Local, se dirigió de forma directa al secretario de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas, a quien pidió dejar el cargo si no puede atender el problema. Señor secretario de Salud, por favor atiendan los casos en Tulum, eso es lo que le pedimos, se lo pedimos porque se están agravando las situaciones con tanto dengue aquí en el municipio, le pedimos por favor que atiendan estos casos, que con el puesto que ellos tienen que no puedan solucionar este problema, pues yo sí le pediría que dejaran el cargo y que entre otra gente que sí pueda. El día de hoy, el director de CESA en Tulum, Hugo Guzmán, no fue localizable, y el director municipal de Salud, quien dice haber hablado vía telefónica con él, aseguró que además le pidió no dar a conocer la noticia del fallecimiento de la menor, algo a lo que no accedió, pues dijo que la irresponsabilidad al negar un problema no puede compartirla, sobre todo porque ese problema continuará creciendo sin acciones drásticas de parte de la Secretaría de Salud en el estado.